3, 4, 3, 2, 1, go, baila. Oye, si eres mayor de 16 años y tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas algún instrumento, haces ruido con la boca o tienes destrezas físicas o eres mago, solo tienes que enviar la palabra por texto, así mismo, talento, al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes aquí en el Open Talent Show por $100,000, JD. Dale para acá, envía la palabra talento ahora mismo al 787-420-9020. Hoy vienen los tres ganadores de la semana pasada en un mano a mano para una próxima ronda. El ganador del miércoles, el del jueves y el del viernes se enfrentan hoy en un mano a mano y uno de ellos pasa a la próxima ronda. Los tres son buenísimos y ustedes van a decidir quién pasa a la próxima ronda allá me invito en telemundopr.com. Ya tengo la primera participante, Ninoska Pizarro. Venga para acá, Ninoska, fuerte el aplauso. Hola, buenas noches. Ninoska, bienvenida. Gracias. Perfecto. ¿Usted viene de qué pueblo? Del pueblo de Orocovis. Del pueblo de Orocovis. ¿Y quién la acompaña hoy, Ninoska? Me acompaña como siempre mi familia, mi mamá, mi papá, mi esposo y unas amistades. Levántese la familia de Ninoska para verlo, levántese. De pie, de pie. Oye, viene todo el mundo a acompañarla. Y los que están en mi casa, que vinieron hasta de Estados Unidos, están por acá. Mi abuela, feliz cumpleaños, te amo muchísimo, está cumpliendo hoy. Perfecto. Y no puedo dejar de hacer eso. ¿Usted viene de Orocovis? De Orocovis. Muy bien. Y usted ganó el miércoles 16, el miércoles pasado. Es correcto, el miércoles. Y hoy se enfrenta a los otros dos que ganaron la semana pasada. Que cantan precioso. Los tres cantan precioso. Gracias. Ninoska, buena suerte. Gracias. Hoy voy a estar cantando una canción de una niña desaparecida sobre la violencia. Yo creo que es bien importante que todo el mundo alce la voz sobre eso. Muchas personas desaparecidas en estos momentos. Y nos preguntamos dónde están. Yo creo que está en nosotros que eso se sepa. Y que esas personas que están siendo víctimas de violencia puedan salir de donde están. Yo confío en eso. Muy bien. Ninoska Pizarro, de Orocovis, Puerto Rico, en el Open Talent Show. Hace ya varios días que me siento en el parque aquel. Me distrae ver los niños tomando una taza de café. Algunos le dan comida a las palomas. A otros solo les columpian largas horas. Otros solo estarán aquí de paso y nada más. Hoy si no veo mal. Hay alguien que hace días ya no está. A donde fue Cecilia ya no la veo en el parque aquel. Jugaba a escondidas y siempre te guardaba una sonrisa. A donde fue Cecilia no la veo desde aquel atardecer. Dicen que le compraron un helado y en secreto debió haberse lo ganado. Entregando sus manitas y su piel siendo más lo que le han robado. A donde fue Cecilia, a donde fue Cecilia, a donde fue tu niña, hoy con alma de mujer. Si esto solo hubiese sido una historia que conté, pero ella no está sola. Si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves, se salvaría otra. A donde fue Cecilia, a donde fue tu niña, hoy con alma de mujer. Niñozka Pizarro. Excelente, Niñozka. Gracias por estar con nosotros. Pasa su posición. Los tres que vienen hoy, que fueron los que ganaron la semana pasada, tienen un talento espectacular. Si fuera por mí, pasaría los tres ya la final, pero las reglas son así. Uno de ellos, uno solo, va a pasar la próxima ronda. Y está en manos de ustedes, ya me imito, cuando abramos las votaciones en telemundoperre.com. Ahora nos acompaña Charlotte Castro. Ella viene y ella gana el jueves 17. Charlotte, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Todo bien. ¿Usted trabaja allá en Metronic, en Humacao? Sí, en Metronic de Humacao. ¿Lo está viendo todo el mundo? Espero, sí. Yo sé que están conectaditas por ahí. Muy bien. ¿Y usted, Charlotte, con quién anda hoy? Pues ando con mi hermana Lourdes y mi primo Reinaldo, que está allí. Que se levante, por favor, para verlo. Ahí están. Levántese la familia de Charlotte. Ahí están. Muy bien. Qué bueno que están con usted, Charlotte. Usted me estaba diciendo que este es su sueño. Este es mi sueño. Por eso vine hoy con lo que me gusta. Mis estrellas, mi encuero. Dije, si es el último día, quiero darlo todo y quiero hacerlo como si fuera una presentación de artista, de lo que siempre soñé. Muy bien. Charlotte, buena suerte. Gracias. Señoras y señores, Charlotte Castro en el Open Talent Show. Buena suerte. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. No me asustan los misiles ni las balas, no me asustan los misiles ni las balas. No me asustan los misiles ni las balas. Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¡Charlotte Castro! Gracias, Charlotte ¡Qué rayos! Qué suerte que votan allá Yo no tengo una que ver Ni nadie aquí Ustedes ya mismito Van a entrar a telemundopr.com Y van a votar por uno de ellos Pero Ahora me falta Nuestro último participante Que ganó el viernes Que lo hizo espectacular Él es José Tomito Gándara Fuerte el aplauso para Tomito Buenas, buenas, buenas Tomito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios ¿Ustedes cómo están? Qué bueno que estás con nosotros Gracias por la oportunidad nuevamente Lo hiciste brutal el viernes ¿Cómo te dijeron en la calle? Cuéntame No, brutal, chacho Saliendo de aquí Muy bien Y Tomito, ¿y usted con quién anda? Bueno, hoy yo ando con mi familia Ando con mi esposa Levántese la familia de Tomito Mi nena, mi nene Mi hermano, mi mamá y mi papá Hoy ando con el combo completo Ah, presente Esos son los nenes Los dos nenes de usted Sí ¿Cómo se llaman los nenes? Alía y Ian Ok ¿Y su esposa? Grisel ¿Y el chico de la gorra, quién es? Mi hermano Andy Ese es Andy ¿Y los dos que están allí? Mi mamá Vilma Y el jefe de mi papá Tommy El Tommy Yo soy el Tommy Junior Tú eres el Tommy Junior El Tommy El Cangri El Cangri Ok Mira, Tomito ¿Qué nos vas a cantar hoy? Bueno, esta vez me atreví A cantar una canción sin bandera Se llama Vez ¿Vez? Vez Está fuerte esa canción Ya, ya Podemos meterle mano Seguro que sí Seguro Usted en la vida ha echado para adelante Con todas las cosas Todas las cosas Lo que pase Lo que pase y le metemos El que venga a usted le da para adelante Está para adelante Muy bien, me gusta Brincamos la piedra Aunque tengo que poner piedrita Para poder brincar la grande Me encanta Seguro Señoras y señores Último participante de hoy José Tomito Gandara En el Open Talent Show Es que te puedo tocar Con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas mi voz No está todo perdido Se quema mi fuego en tu piel Cuando digo tu nombre Se quema todo a cabo El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así Como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ciencia y tu olor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas Nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar La ilusión Para volverte a respirar En tu corazón En tu corazón Tomito Tomito, tu macau Los quiero Gracias El aplauso Tomito Venga para acá Ninoshka Venga Charlotte Para acá Y Tomito Quédate ahí Qué situación Más difícil Tienen ahora Los votaciones Los que van a votar En TelemundoPR.com Ya se abrieron Las votaciones Entra ahora mismo TelemundoPR.com ¿Quién gana Y pasa la próxima ronda Por los 100 mil dólares? Será Ninoshka Será Charlotte Será Tomito Ustedes Deciden Entra ahora mismo A TelemundoPR.com Si no Pone su celular En modo foto Y lo pega A este QR code Que está aquí Modo foto Y lo pega Y lo va a llevar Al link directo Y ahí vota Bien facilito Nosotros vamos A una pausa Ya mismo En breve Le digo Quién pasa A la próxima ronda Qué difícil esto Vengo ya Vengo ya Vengo rápido Entra y vota A TelemundoPR.com Ya regresamos Bueno público Entren y voten ahí Porque ustedes quieran Ahí Los celulares Está todo el mundo votando Llamen ahí A todo el mundo Llamen a su vecino Vecina A todo el mundo A la escuela A los chats Ya diantre Qué difícil esto Verdad que los tres Espectaculares Brutal Brutal Nos encantó Hay Sí Feliz Feliz Gracias.